Hace 19 años que se realiza esta fiesta, una fiesta ibérica que junta los dos mayores centros alferreros de la península ibérica. Y en este año tenemos un conjunto de acciones que pretenden apoyar más en términos comerciales nuestros alferreros. Tenemos como es hábito las jornadas ibéricas de alferrería y de la cerámica. Este año dedicada a estrategias de comercialización y estrategias de abordaje de los mercados con intervenientes de los dos países. Los dos datos que destacaba también en esta feria son la divulgación, la presentación del catálogo de alferrería ibérica. Algo que no lo podemos traer aún en versión física, pero tenemos aquí una primera copia que podemos después enseñarles. Este catálogo retrata todas las alferrerías de los dos centros. Vamos igualmente a presentar un libro, Manos que creen, la cerámica en San Pedro do Corval, de una profesora universitaria ahí de Portugal, que retrata un poco de la historia de la alferrería en San Pedro do Corval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!